¿Qué es lo que estamos haciendo para ayudar a las personas mayores? Que día tras día están siendo violados sus derechos, están siendo ignorados, están siendo dejados de lado, están siendo sacados de sus casas para ir a residenciales, a hogares, a casas de salud. Hoy es un día muy importante, pero sobre todo a tener en cuenta de que no solo podemos pensar que es en este día. Tenemos que recapacitar, tenemos que preguntarnos, tenemos que ver si lo que nosotros estamos viendo para nuestros adultos mayores es lo que queremos para nosotros en el futuro. Hoy tenemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, los tenemos olvidados casi que en la totalidad de las familias, están olvidados. Están en los hogares, ahí tratamos de tener información de si están bien de salud, pero no pasamos a verlos porque no tenemos tiempo. La vorágine de la vida, del trabajo, de las actividades de la familia, nos impide acercarnos a ver a ese ser tan maravilloso, ese ser especial que fue quien principió para que estemos acá. Están dejados de lado y olvidándonos totalmente de sus derechos, olvidándonos de que ellos trabajaron, de que ellos tienen su propiedad y hoy los sacamos de su propiedad, los sacamos de lo que ellos con tanto esfuerzo alcanzaron y lo hacemos sin preguntarles, no preguntamos, sencillamente lo sacamos porque el trabajo me impide tenerlo en casa, no lo puedo cuidar. Lo sacamos y los llevamos a un hogar, los llevamos a un residencial. Ahí todos somos conscientes que son cuidados, pero también todos somos conscientes de que es muy poco el tiempo de vida que tienen en los hogares y en los residenciales. Porque no es que sean maltratados, la tristeza les causa la muerte. La tristeza es la que se lleva a nuestros seres queridos adultos, porque no vemos por los derechos de ellos, no estamos haciendo nada por los derechos de ellos, no estamos haciendo nada. Una negligencia total por parte de nosotros, la ciudadanía, en este tema. Ellos tienen voz, ellos tienen voto, ellos tienen en su esencia de ser humano, tienen derecho a expresarse, tienen derecho a ser escuchados. Tenemos que concientizarnos de que estamos siendo una sociedad que está mirando hacia los costados en este tema. Y quizás tú que estés escuchando me dirás, yo no tengo abuelos, no tengo padres adultos mayores. Bien, correcto, no tenés. Pero tal vez tienes un vecino que está necesitando de que le des una mano, de que lo ayudes, porque no puede entrar la leña, no puede prender el fuego, o no puede ir al comercio a buscarse los alimentos del día. Y eso hablaría muy bien de ti como ciudadano. Por eso, hoy no está la excusa de que no tenemos familiares adultos mayores. Hoy no está la excusa de que soy joven, que se ocupen los demás. Hoy está el tiempo de concientizarnos de que en poco más, en 2030, la población mundial será de personas mayores por sobre la población joven. Entonces, o sea, es preocupante para nosotros de que los jóvenes sigan mirando hacia un costado y que la familia no se hagan cargo. Que la familia los colocan en el hogar o en la residencial y no vayan a verlos. ¿Sabes el cariño, la cantidad de sensaciones que siente el corazón de tu papá o de tu abuelo que está colocado en un hogar para anciano, en una casa de salud o en un residencial? ¿Tienes idea la cantidad de sensaciones que siente el corazón de ese familiar adulto cuando tú lo vas a ver, cuando vas y le das un abrazo? Ahora estamos en tiempo de pandemia y estas cosas no las podemos hacer. ¿Pero qué te impide ir y estar a dos metros? Porque ya que no podemos estar abrazándolos, estar a dos metros de ellos y decirles abuelo, papá, estoy acá, estás en mi corazón, te quiero, lo que necesites, yo sigo estando acá. Ahora, ¿qué te cuesta? Recapacitemos. Veamos qué es lo que estamos haciendo para que eso después no se venga, no se vuelva en contra nuestra. Para que dentro de unos años no le toque a tu hijo, a tu hija, colocarte en un lugar y dejarte abandonado ahí. Porque lo que tú haces hoy te va a volver. Por eso, si no tienes familiares adultos en ninguno de estos lugares, fíjate en la casa del vecino, fíjate en el comercio, fíjate cuando haces la cola para cobrar o para pagar los impuestos o para lo que sea. Fíjate en ese adulto mayor que está esperando en la cola y que está con 65 años, 70 años, está cumpliendo la obligación con su obligación moral de pagar los tributos, de pagar todo lo que tiene que pagar y está allí haciendo la cola para pagar. Fíjate en él, a veces no corresponde que le des el lugar en la cola y que pase él delante tuyo. Porque no vas a ganar nada con dos o tres minutos adelantándote, no vas a ganar nada. Y sin embargo vas a hacer un gran favor de corazón a ese adulto que está detrás tuyo esperando o a aquel que está en la silla de ruedas esperando. Porque es triste ver que estén en la silla de ruedas y que no se estén respetando tampoco los derechos de ellos ahí. Están en la silla de ruedas esperando que a ti, que tú que tienes salud, tienes juventud, pases delante de él. Seamos conscientes de que no estamos siendo buenas personas con nuestros adultos mayores y con nuestras personas discapacitadas. Por eso, hoy, en este Día Mundial, yo los animo a que se pregunten ¿qué estamos haciendo como sociedad por nuestros adultos mayores? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Demostrémosles que tenemos aún corazón. Porque los valores se han ido y se ha ido el amor de la familia. Volvamos a buscar ese amor en el seno familiar que nos hizo pero tan, tan felices antes y que hoy podemos seguir siendo felices. Ese abuelo, ese papá que colocas en un hogar, en un residencial o en una casa de salud hace inmensamente feliz a tu hijo. El nieto es feliz cuando tiene al abuelo en la casa. El nieto juega con el abuelo. El abuelo es feliz con su nieto. Entonces, no le quites ese privilegio porque tú tuviste quizás el privilegio de tener tu abuelo mientras te criabas y eras feliz con él. No se lo quites a ese privilegio a tus hijos. Trata de siempre dar amor para que cuando tú llegues a la vejez también encuentres amor. Gracias.